también vamos a poner a pelear a los Ryzen 5, como la ven ya que seguimos con la tendencia de poner a pelear los procesadores Ryzen entre ellos ahora vamos a ver como les ven desempeño a los Ryzen 5 para esta prueba vamos a utilizar un Ryzen 5 1600x y un Ryzen 5 1500x sin decir más, vamos a las pruebas pues ahora si vamos a probar nuestros Ryzen 5 vamos a comenzar con el Ryzen 5 1500x y para esto haremos una prueba con Cinebench pues tenemos aquí ya el resultado de nuestro Ryzen 5 y este 1500x de 4 núcleos tiene un score de 803 puntos un poquito abajo de un Core i7, un Core i7 4770K más o menos pero recordemos que también estos procesadores los podemos overclockar y que pueden ganar bastante si overclockamos la RAM aprovechando que pues estamos utilizando una motherboard Aorus pues tenemos el botón overclock el cual pues vamos a poner a prueba aquí mismo en Cinebench a ver si nos da un resultado diferente esto está muy bien, con el puro botoncito de overclock ya logramos igualar al Core i7 4770K y pues si hacemos un overclock manual pues evidentemente vamos a tener una ganancia más significativa recuerden compensar su enfriamiento y tener una buena fuente de poder vamos a seguir con los demás tests hizo la misma calificación que el 4770K que son 822 puntos de benchmark en Cinebench después del botón de overclock nuestro siguiente test es Geekbench que es un test bastante estándar entonces vamos a probar ya tenemos aquí los resultados de Geekbench los cuales no están nada mal para el tipo de procesador que tenemos aquí en operaciones para un solo núcleo vamos a encontrar este resultado que son 3899 puntos de benchmark nada mal, de hecho un poco bajo en comparación a los Ryzen 7 pero recordemos que estamos hablando de un procesador con la mitad de núcleos en multicore vamos a encontrar una puntuación de 13890 puntos de benchmark la verdad está muy bien y ahora es momento de probar User Benchmark en este Ryzen 5 1500X bueno vaya aquí están los resultados de User Benchmark y en gaming tenemos un score de 76% el cual no es nada malo tenemos Battleship igual que en casi todos los Ryzen que hemos estado analizando en performance como desktop tenemos Destroyer que no está tampoco mal y en Workstation es donde sufre un poquito porque ya no tiene tantos núcleos como sus hermanos mayores los Ryzen 7 pero de todas maneras no es una mala calificación recuerden que en esta escala tenemos valores bastante divertidos estamos todos subiendo a ser un OVNI en este caso Destroyer es este Jack es 45% y Battleship es 70% o más arriba todos los que tengan esta puntuación pero que les parece si probamos un Ryzen 5 un poco más potente vamos a verlo así es que vamos a probar el Ryzen 5 1600X comenzaremos con nuestra prueba de Cinebench que empieza así pues ya tenemos aquí el resultado de nuestro 1600X que como recordarán es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos de ejecución por lo tanto pues salió bastante más alto que el 1500X dándonos una puntuación de Cinebench de 1218 puntos y esto sin utilizar el botoncito de overclock ni hacer ninguna clase de overclocking este es un procesador que tiene bastante flexibilidad para donde se quieran hacer entonces ¿qué les parece si hacemos las demás pruebas? procedemos entonces con Geekbench 4 para ver cómo nos va en esta prueba decidimos hacer la prueba también en nuestra Xeon la Xeon más barata que pudimos conseguir y el resultado pues digo es una computadora de hace 8 años entonces pues si se deja ver la edad del equipo tenemos 550 puntos en nuestro E5520 que es la Xeon que rescatamos no está mal para un equipo de esta edad pero costo-beneficio exactamente pero los Ryzen si andan muy rudos pues nuestro resultado de Geekbench es el siguiente tenemos 4231 puntos para operaciones de un solo núcleo y 18648 puntos para operaciones de multinúcleo o multihilo también está muy bien este procesador yo creo que en relación costo-beneficio el 1600X es de las mejores cosas que podemos comprar ahorita en Ryzen claro esto sin menospreciar los Ryzen 7 que también tienen muy buena potencia ahora para terminar con las pruebas de este 1600X vamos a usar UserBenchmark también pues los resultados de UserBenchmark están bastante bastante sorprendentes ¿por qué? porque de todos los Ryzen que hemos analizado enteramente el 1600X es el procesador más balanceado en costo-beneficio que tenemos hasta el momento porque vamos a ver lo que nos acaba de dar aquí UserBenchmark en cuestión de gaming tenemos 78% que es una muy buena calificación con su etiqueta de Battleship en desktop que son pues todas las aplicaciones normales que utilizamos al día a día y esto también nos está dando calificación de Battleship eso también está muy bien y en Workstation tenemos 70% que es un poquitito abajo de Battleship con el Battlecruiser pero no es para nada un mal resultado está pues rozando el 70% que si nosotros vemos en la tabla pues está aquí Battlecruiser, Battleship por alguna razón no nos lo dio enteramente a Battleship pero no está nada mal está muy balanceado 6 núcleos, 12 hilos de ejecución la verdad tanto para juegos como para tener una unidad de producción, render, todo esto este Ryzen se rifa bueno pues con esos resultados tan apabullantes yo ya tengo mi absoluto favorito que es el Ryzen 1600X ¿por qué? bueno ya vimos que tiene capacidades para hacer una Workstation de un costo no muy elevado con todo ese poder para hacer tareas desde gaming hasta también edición de video, renders todo lo que ustedes le quieran aventar es un procesador muy muy capaz no por eso vamos a despreciar también al 1500X es un procesador que se asemeja bastante a un Core i7 y que por el precio que nos viene ofreciendo AMD pues bueno es una ganga y además sería casi imposible no prestarle atención para todos aquellos fanboys de AMD que estaban esperando un comeback de la legendaria marca bueno creo que Ryzen ha sido una respuesta adecuada y que nos está ofreciendo cosas muy interesantes por el dinero que vamos a pagar definitivamente con estos resultados ya nos ponemos a pensar más si comprar Intel o AMD de hecho se vuelve bastante atractivo para futuros builds utilizar AMD ya que tiene un rango muy variado de oferta de procesadores actualmente y que pues como les acabo de decir nos hace que nos vistamos de rojillos por esos precios tan accesibles por lo tanto si Ryzen 5 es el procesador del pueblo Ryzen en general pero Ryzen 5 por su versatilidad yo lo considero el procesador de trabajo que más personas pues van a poder tener ¿Cuál es tu favorito? ¿El Ryzen 1600X como yo? ¿El Ryzen 1500X? ¿O te gustan otras opciones más baratas como el Ryzen 1400? no sé cuéntanos déjanos tu opinión en la sección de acá abajo en los comentarios ya sabes que siempre nos gusta platicar contigo o bien tener una discusión aunque los comentarios sean a veces adversos déjanos esos comentarios ya sabes suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho regálanos un like si te gustó este video o un dislike si odias a los gatitos bebés o te cae gordo el oso síguenos también en nuestras redes sociales recuerda que tenemos Facebook, Instagram y Twitter yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje